¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el amado Jesús es el centro del amor de Dios para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6 Cristo es el amado Hijo del Padre y como tal, el deseo de todos los que aman a Dios. Jesús atraerá a todos los que aman a Dios. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario Él lo hizo por amor. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales generalmente consistían de 39 latigazos el soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con piezas de metal entretejidas cuando el látigo golpeaba la carne esas piezas provocaban moratones o contusiones las cuales se abrían con los demás golpes y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados los cuales cortaban la carne severamente la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda y las piernas mientras continuaba la flagelación las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos cada latigazo que recibía en su cuerpo era porque te amaba lo hizo por amor él se puso en tu lugar y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria a esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos Ajeo capítulo 2 versículo 7 Levántate, oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice Jehová de los ejércitos y haré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos Zacarías capítulo 13 versículo 7 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones en el programa semanal Sabías que Los nombres que digonos